La segunda mitad de la temporada 2017 que culminó con un doblete coreano en la final de la Copa Mundo y una espectacular actuación de Kim Woo-jin fue dominada por Corea del Sur, tanto en hombres como en mujeres. ¿Nos traerá el Recurvo las mismas emociones este año? Bienvenidos a Shanghai para la primera parada de la Copa Mundo Hyundai 2018. Las finales de Recurvo nos permiten deleitar la belleza del escenario en China, único en el circuito, a medida que los disparan sobre el lago del parque Li Yashu, en el distrito de Pudong. A continuación, ¿podrá Kim Woo-jin olvidar la decepción de hace un año en Shanghai o tomará Brady Allison revancha por Roma? Ya lo veremos, porque primero en la competencia femenina, Chang está a cargo. Clasificada primera, Chang Hee-jin era la gran favorita para ganar la final de Recurvo femenina contra la China, Kyung Yang. Aunque ambas atletas tuvieron buenas eliminatorias, ¿quién apostaría en contra de la actual campeona olímpica en esta primera parada? Este es el partido por la medalla de oro de Recurvo individual femenino. ¡Buen comienzo de Chang! La flecha rosa la línea, pero es marcada como un 10. Recordemos que las arqueras disparan tres flechas alternadamente. Ahora es Han, de tan solo 17 años de edad, quien dispara un 9. ¡Buen comienzo! ¡Oh, se le ve muy consistente! ¡Una flecha más por disparar! Y probablemente Han estará feliz sin importar el resultado, pero en este punto todos quieren ganar el oro. ¡Oh, es un 10! ¡Dos 10 es y un 9! Y esto es suficiente para ganar el set. Han consigue un grupo en el 9. Arriba a la derecha, muy bien. Pero es la número uno del mundo quien se lleva el primer set y los primeros dos puntos. Han dispara un poco a la derecha esta vez, pero justo en el amarillo. Lo que es bueno, tal vez ajustó su mira. No mucho, posiblemente solo una fracción. Chang dispara justo en el centro. Un poco arriba en el rojo para Han. La puerta está abierta para la campeona olímpica Chang de Corea. No se puede ser más consistente que esto. Parece como si las flechas estuvieran una encima de la otra. Un 9 en 9 es suficiente. Si Chang one tiene el ritmo. Merecido choque de puños con su entrenador Increíble set Tal vez le ayude a calmar los nervios Pero el público está más fuerte que nunca Es un 9 La consistencia es muy importante Otro 10 Anne está dando la pelea El público está deleitado Por supuesto ¿Qué tal esto? No es en vano Chang es la número uno Anne consigue un 8 Pero otro 10 de Chang Y la medalla será de ella ¡Bang! Así es como un 29 Le sigue al puntaje perfecto de 30 puntos Para terminar este partido en 3 sets Un trabajo fantástico de Chang Han Yin Japón comenzó con fuerza contra Corea por la final de recurvo masculino por equipos Pero dejó escapar el primer set Faltan solo 10 segundos ¡Eso está muy cerca! ¡Bien ejecutada! Claramente el primer arquero no se percató del poco tiempo que quedaba Y el entrenador posiblemente le sugirió cómo hacer esos últimos disparos Corea se recuperó en el segundo set con 4 de 6 dieces posibles Dejando a Japón sin ninguna oportunidad para recuperarse En el tercer set La infalible consistencia de Queen Young con un cuarto Y luego un quinto 10 en el partido Dejó la presión en Japón Quien se quedó corto al intentar forzar un empate ¡Ah! Se fue un poco arriba en el 8 Japón intentó dar la pelea en el cuarto set Le quedan 5 segundos a Japón Definitivamente el tiempo puede jugar un papel importante Justo antes de acabarse el tiempo Tal vez no fue suficiente Pero debería sentirse orgulloso de haber disparado esa flecha en esa fracción de tiempo Pero los coreanos fueron mucho más fuertes Y se llevaron la victoria 6 sets a 2 ¡Un 8 es todo lo que Corea necesita! ¡Oh! Parece que es un 10 Y con esto se lleva la medalla de oro aquí en Shanghai La segunda aparición de Kim Woo-jin Fue junto a Chan Hye-jin en la final por equipos mixtos El coreano retomó el escenario de finales abriendo con dos 10s Tal como terminó el partido por equipos en la mañana Venciendo a Yasmin Anagos y a Mitt Yashos de Turquía Se le fue un poco arriba la flecha Podemos ver como ajusta su mira para ver si el próximo set logra encontrar el centro Trabajando muy bien el equipo Kim Woo-jin parecía impermeable a la presión Mientras los coreanos ganaban el segundo set con facilidad Se puede ver como Chang le comunica que hay un poco de viento ¡Wow! Es incluso mejor que el 10 que disparó en el primer set Anagos sigue sin encontrar su ritmo ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! E inevitablemente fue Kim Woo-jin quien cerró perfectamente para reclamar el oro 6 a 0 Sí, de esa manera Corea reclama su tercer oro en este domingo de recurvo en Shanghai Barrieron por equipos en la tabla de medallería Corea del Sur buscaba una vez más ganar otra medalla de oro por equipos Su oponente, el equipo femenino de China Taipei, no sería uno fácil de vencer China Taipei comenzó la final de recurvo femenino por equipos mucho más fuerte Tras llegar al tercer set con una ventaja de 4 sets a 0 sobre Corea Aquí hay una medalla de oro en disputa pero se le vio tan relajada a Lee Que se podría pensar que no Recordemos que Corea está 4 puntos de set por debajo Son el equipo número uno del mundo por una razón Y aquí lo están demostrando Bella ejecución, vimos un 10-10 y ahora sigue la campeona olímpica Quien lo ha hecho muy bien hasta el momento Bueno, como cuando necesitas un comienzo perfecto en el set Ahí lo tienes Bueno, algunas veces la presión de estar de segundo y de tener que remontar un inicio de set perfecto Te puede dejar a la deriva Buen tiro de la tercera arquera de China Taipei Disparando un 10 Aquí también es cuando la comunicación juega un papel importante Alguna de las dos arqueras le pudo decir qué mejorar para que ajustara la mira adecuadamente 4-10 de seguido, por algo son las mejores Si logra disparar el centro de 9, ganarán el set Esto aún es como un China Taipei con unas flechas por fuera del 10 En este set Y así se confirma Dos puntos de set para Corea Lo necesitaban para poder seguir luchando por el oro Aquí vamos de nuevo Corea dispara primero Está sobre la línea pero parece ser un 9 Ya veremos Claramente el viento tuvo alguna influencia en esa flecha Un poco de corrección y al 10 Hoy está un poco más húmedo que ayer El clima, la humedad son definitivamente un factor importante en competencia Tal vez afecte más a Corea que a China Taipei Teniendo en cuenta que su país es un poco húmedo también Puede ser que por eso China Taipei haya tenido mejor arranque que Corea Es solo una posibilidad A lo mejor es un día seco para ellas Ahora tiene un 28 que vencer Pero empezando con un 28 Esto está un poco mejor Corea tiene dos puntos de ventaja Atrás de la primera mitad del cuarto set Un 29 les dará el set ¿Cierto? Eso significaría irnos a un desempate Lo que es realmente emocionante En partidos por equipo Especialmente entre los equipos número 1 y 2 del mundo No sé si tendrán que medir esta flecha Tal vez tengan que medir la primera flecha de Corea Pero esperemos que Chang dispare un 10 Para poner toda la presión sobre China Taipei Y así lo hizo Definitivamente el 10 Ha puesto toda la presión en China Taipei Ahora necesitan un 29 para empatar el set Hay un 9 Dos 10es le darán la victoria sin duda Pero el empate también sería suficiente Bueno, ahí está el primer 10 Otro 10 para ganar 9 y se van al desempate Hay mucha presión en el Pekepeng Se puede ver que las de China Taipei disparan mucho más rápido que las coreanas Aunque tienen tiempo Es un 9 Corea y China Taipei empatan a 4 puntos sets Nos vamos al desempate En el desempate cada equipo dispara 3 flechas Una cada arquera Gana el que acumule más puntos Pero si igualan El equipo con flechas más cerca al centro Gana Bueno, aquí vamos Una flecha por cada arquera Corea empezará disparando tal como al inicio del partido Así una arquera de Corea dispara Luego una de China Taipei Y así sucesivamente Hasta que todas lo hagan Es como la mitad del set Solo faltan 6 flechas para saber quién ganará el oro en recurso femenino por equipos Va Corea primero Es bastante interesante empezar con un 8 Ambos equipos abrieron el partido con 29 Pero un 8 en un desempate puede ser costoso Es la presión del desempate Un 9 No es malo y les da una pequeña ventaja Pero se siente la presión Solo faltan 4 flechas más Este partido es por el oro En la primera parada de la Copa Mundo Hyundai 2018 en Shanghai, China Muy importante Corea regresa con un 9 Y puede que no sea suficiente en este momento Puede que China Taipei haya encontrado su base de nuevo Bueno, parece que China Taipei El equipo número 2 en el mundo Se recupera Puede que sean solo 9 Pero está muy cerca del 10 Última flecha del campeón Corea Necesitan disparar un 10 De hecho, en el centro Si China Taipei dispara otro 9 Igualarían en puntaje Pero Corea tiene el 10 Así que China Taipei necesita un mejor 10 De nuevo La presión la tiene China Taipei Última flecha por el oro ¡Oh, cayó en el 9! Creo que tienen el mismo puntaje Pero esperemos por confirmación Vuelven las sonrisas que vimos en el tercer set En el equipo coreano Dispararon y se llevan la medalla de oro Por muy poco Un simple concepto de juego Pero aquí Steve Weiler nos muestra cuán crucial es el margen de error en el tiro con arco El unheard of 20-year-old Needs 9 For gold Come on He's nailed it Absolutely brilliant Phenomenal Look at that My name is Steve Weiler And Shanghai is really important for me Because I won here last year And it was my first international tournament Actually might look easy for you guys at home But I'm going to explain what I see when I'm competing Meek of Arches will shoot at 70 metres It will be 7 bust lengths The target will be 122 centimetres And the 10 is 12 centimetres That will be something like this To shoot 70 metres will be really difficult It's really easy not to hit the middle For me, because I don't have really good eyes It's just a bit blurry But I see the yellow really good And that is the thing for me that pops off Now I'm going to shoot one at the top of the target At the blue or in the black So you really can see how much the difference is Between shooting at the yellow Or shooting at the blue or in the black For me it feels like quite a bit Like 10 centimetres of aiming off But I don't think you guys at home can see it I like shooting 70 metres because It gives me the trill when I'm hit the 10 You probably don't shoot 70 metres when you start archery But you're going to start at a short distance And build your way up to the 70 metres And it still will be a lot of fun The match for the medal of gold Was a round match between the finalists Of the World Cup of the Cup of the World Cup The Korean Korean Kim Woo-jin And the North American Brady Ellison Un buen comienzo para ambos atletas Con un 9 Brady Ellison tiene un promedio de flecha De 9.33 Kim Woo-jin 9.57 ¿Qué tal la consistencia? Fantástico Esto demuestra que ambos arqueros disparan 9 o más Pero Kim llega al 10 con mayor facilidad Tal como lo demostró esta mañana Bueno, otro 9 Todos en el amarillo hasta el momento Muy buen grupo para ambos Pero Kim disparó las flechas una al lado de la otra ¿A dónde irá parar la tercera? Primer set Y es un 10 para terminar Un 28 Ellison necesita una flecha perfecta Para dividir el set Pero da en el 8 Se eleva un poco arriba Así que Kim se lleva los primeros dos puntos del set No quedó tan lejos del centro Su altura está mucho mejor ahora Bueno Ellison lo ha mejorado Pero Kim también No puedo decir que estamos sorprendidos por eso Un 10 para el norteamericano Una vez más Disparando 10 es Ambos disparando fenomenalmente Casi ninguna flecha por fuera del amarillo Kim acaba de poner una en el 8 Y deja escapar la oportunidad de ampliar su ventaja Y está justo en la línea Y lo que significa que se tomará en cuenta el puntaje más alto Y buen inicio para Brady Ellison de Estados Unidos Y un 10 de Kim también Tuvo un 8 al final del último set Pero regresa a la normalidad Otro 10 de Brady Y qué tal el grupo de flechas Creo que ha encontrado su ritmo de alguna manera en el tercer set Lo está haciendo fantásticamente Veamos cómo reacciona Kim Bueno Con otro 10 Todo parece indicar que quien gane este set Lo hará con puntuaciones perfectas Muy buen grupo Pero se le fue una en el 9 La puerta está abierta para Kim Woo Jin ¿Quién ganará este set? Y también se le va una en el 9 No tan perfecto como creíamos Y comparten los puntos del set Bueno, de nuevo en la línea Disparando en el mismo lugar Recordemos que cuando esto ocurre Se obtiene la puntuación más alta ¿Qué podemos esperar aquí, Kim? Un 9 a la izquierda Tal como sus otras flechas Que no fueron 10 Los coreanos muestran sus caras de frustración Sin embargo, Allison no responde bien El estadounidense se encoge de hombros Y hace una mueca Sabe que perdió una gran oportunidad Ah, y ahí lo tienen Otro 10 de Kim Y ganará el partido independientemente De lo que Brady dispare Aumenta la presión Un 9 Para un total de 27 puntos De 30 posibles Es bueno Pero deja Kim con la opción De tirar un 9 Para ganar el oro ¡Bang! Justo en el medio Kim obtiene 10 Kim Woo-jin ha sellado La medalla de oro Empezó liderando Y aunque Brady lo contraatacó Se mantuvo firme Kim Woo-jin Es el ganador De la primera parada De la Copa Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2018 En Shanghai, China Un día de dominio Para los surcoreanos ¿Podrán mantener el impulso A medida que continuemos El camino hacia Samsung? Acompáñanos dentro de un mes Desde Antalya, Turquía Con toda la emoción De la segunda parada De la Copa Mundo Hyundai 2018 ¡Chau! Gracias por ver el video.